Me sentí culpable porque le di un helado a mi prima y mi primo no puede comer. Así que decidí hacer un helado caliente para solucionar. No sé cómo, pero tenía que lograrlo. Se lo prometí. Mi tía me prohibió que le dé cosas frías porque tiene gripe. Fui al supermercado y encontré barquillas. También compré bonquesitos. Y por último, crema. Con eso tenía que lograr hacer un helado caliente. Ya se lo había prometido, así que como sea, tenía que quedar. Llegué y él seguía molesto. Yo le compré un helado frío a él. Pero no se lo di para que mi tía no se moleste conmigo y a mi primo se le quite la gripe. Cuando saqué las barquillas, se alegró. Luego de verlo tanto rato molesto, verle una sonrisa en la cara me alegró muchísimo. Rellenamos la barquilla con pingüinitos. Y luego el ponquecito de vainilla lo pusimos en la parte de arriba. Cuando le ofrecí el helado a mi prima, él estaba dormido. Creí que no se iba a dar cuenta, pero se despertó. El helado caliente poco a poco iba quedando. Y aunque en un principio poner la crema blanca nos costó, finalmente se logró. ¿Qué tal quedó este helado caliente del 1 al 10? A mi primo le gustó. Como mi prima no le quiso dar helado frío, él no le quiso dar helado caliente a ella.